qué tal mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo friends al azar de aquí de arreglos de poca m en este vídeo les voy a decir cómo pueden ajustar la sensibilidad en su roland spdc x así es que quédate en este vídeo ahorita te voy a decir cómo hacerlo así es amigos a sugerencia de varios comentarios algunos mensajes este voy a hacer este vídeo tutorial acerca de la sensibilidad de los pads les voy a dar más o menos el parámetro que yo uso para especialmente para el kick o para el bombo usualmente cuando yo voy a tocar en vivo uso el bombo acústico pero le pongo un trigger y de esa manera pues uso el bombo electrónico y pues no le pongo micrófono al bombo acústico de esa manera pues ya siento este como quien dice el sonido como si fuera en vivo pero automáticamente pues estoy usando el bombo electrónico y pues en días pasados bueno antes batallaba mucho porque le pegaba poquito al bombo y de repente tronaba y se oían doble los sonidos o triples dependiendo y pues más o menos ajuste la sensibilidad como creo yo pues que suena ya mejor entonces yo les voy a dar el parámetro que uso para el bombo y por supuesto ustedes ya lo van ajustando según este como vayan necesitándolo no en la tocada o cuando estén grabando cuando estén tocando en vivo así es que en este vídeo te voy a decir cómo hacerlo para los que me han preguntado acerca de los samples para la spdcx pueden descargarlos ahorita aquí abajito en el link de este vídeo aquí abajito en la descripción de este vídeo les voy a dejar el la descarga y lo pueden descargar ya los kits listos para instalar en la spdcx y por supuesto también en formato wave para si los quieren instalar en otras máquinas ya sea la alesis ya sea una yamaha dtx 12 o cualquier otra máquina que use formato wave ya están también el paquete en formato wave para que los descarguen y por supuesto también están listos en kits para descargarlos automáticamente en la spdcx y se programen solos así es que les voy a dejar el link en la descripción de este vídeo y por supuesto si quieren la memoria o el usb también me pueden mandar un correo electrónico aquí voy a dejar el correo electrónico y ya nos ponemos en contacto y de esa manera pues ya programamos la máquina así es que otra cosa no se les olvide suscribirse a mi canal denle like a este vídeo compartanlo y por supuesto sigan mis redes sociales arreglos de poca m instagram arreglos de poca m facebook y pues aquí suscríbanse vamos a la máquina vamos al tutorial ok pues vamos a programar un pad que es igual como si conectaran también un bombo externo lo mismo este le pegan al pad por ejemplo yo lo tengo ahorita un kick aquí como pueden ver si le doy despacito no se oye no se escucha no está bien programada la sensibilidad la sensibilidad es más que nada para si le quieres pegar así de despacito que capte de despacito a recio no ahorita si le pego recio pues nomás te va a dar solamente un cierto volumen o sea si le pego despacito así pues no va a oírse despacito como quiero como si estuviera un bombo acústico no que le pegas despacito se va yendo de poco a de menor sonido a mayor sonido no entonces a veces muchas personas lo tienen programado de esta forma que le pegan así y luego no se oye le pegan y no se oye lo de repente pues siguen doble sonido entonces lo que tienen que hacer es más que nada vamos a irnos a donde dice menú aquí después de ahí nos vamos a ir donde dice setup esta opción le presionamos enter y nos va a mandar hasta esta ventanita ustedes van a seleccionar esta que dice pad sense es la sensibilidad presionamos enter ok como ven yo los tengo a todo lo máximo a veces piensan que darle a lo máximo al pad es para darle más volumen y pues no es así es más que nada para darle sensibilidad y utilizar más que nada la suavidad del sonido que no golpea mucho el pues la bocina por ejemplo el pad sense es la sensibilidad y el threshold es para que esté más suavecito el sonido que no golpea mucho entonces voy a ponerlo más que nada como usualmente lo uso yo es como a tres o cuatro por ahí en el threshold y la sensibilidad usualmente la uso como a 12 ese es el como yo lo tengo programado en el kick en el bombo entonces si le pego y hasta despacito despacito arrecio ok y ustedes ya más que nada ya van ajustando a su gusto eso es más que nada mi parámetro que uso parecido al que uso en el bombo este si no es casi igual como pueden ver si le pego despacito se oye despacito arrecio como si fuera ya el bombo original no cuando le pegas con el p con el pie y se le pegas despacito si despacito y le pega arrecio sigue arrecio recio despacito es más que nada la sensibilidad que debes de ajustar por ejemplo si le voy aquí el trecho le pongo pues a lo máximo ya no me no me funciona como quiero verdad como hace rato y eso también es lo que tienen que ajustar más que nada junto con el la sensibilidad del trecho solamente lo dejo entre cuatro ya si ustedes quieren ajustarlo un poquito más diferente pues ya es cuestión de gustos esto es lo básico si lo pongo en 16 me va a funcionar también muy bien pero de repente a veces cuando dejo la sensibilidad todo lo que da ya cuando en el bombo le pegas este posible a veces suena doble el sonido más que nada en el bombo acústico cuando se está se le pone un trigger no entonces yo lo recomendaría que lo dejaran como en 12 más o menos 12 por ahí a mí me ha funcionado bastante bien ahí y de esa forma pues ustedes ya este acomodan la sensibilidad eso va para todos los padres también en general no nomás es para el bombo para en general usualmente pues muchos me preguntan acerca de esta de estos padres de aquí arriba que se les tiene que pegar recio y no sé por qué yo creo que vienen de fábrica yo también he intentado buscar la manera de que a veces si le pegas el espacio aunque le ajuste la sensibilidad no este no funcionan como si fueran estos para regulares no entonces yo creo que eso ya viene de fábrica para que les pegue recio aquí usualmente pues para que suenen yo usualmente le uso la baqueta no le pego con lo de arriba si no uso ya completamente toda la baqueta que lo logró eso no de la baqueta para que éste salga el sonido y pues así es más que nada como se ajusta la sensibilidad y pues de ahí pues aquí donde dice el linear esto pues esto ya es otro tipo de no ecualización sino otro tipo de sensibilidad pero yo lo recomendaría que lo dejen así como viene de fábrica en linear y ese de ahí pueden ya programar todos los los pads no bueno pues muchas gracias por ver este vídeo ojalá les haya servido de gran ayuda y tomen lo mejor y ahí me mandan decir si si se pudieron acomodar se pudieron acomodar sus sonidos no se les olvide suscribirse a mi canal siguieron mis redes sociales como arreglos de poca m en instagram arreglos de poca m en facebook y por supuesto este suscriban se suscriban a este canal y descarguen los sonidos y si les gustan descarguen todos los sonidos de de la spdc x bonitos los sonidos de la spdc x bonitos los sonidos de la alesis diferentes grupos que vienen programados también aquí así es que gracias por ver el vídeo como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye